Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a SerenityMarkets.com, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, viernes 26 de abril. Empezamos a grabar a las 8 y media de la mañana, hora española, 2 y media de la madrugada, hora de Nueva York. Y a estas horas pues tenemos fuertes subidas en las bolsas, el sesgo totalmente diferente al de ayer. Las bolsas se están moviendo claramente por los resultados que van saliendo cada noche de los 7 magníficos. Y ayer por la noche pues tuvimos mucha mejor suerte que antes de ayer, donde el desplome de meta pues nos complicó la vida a todos. Esta vez las cosas son diferentes, fíjense que el SP500 sube 0,86%, el Nasdaq sube 1,17%, mientras que el Russell pues baja un poco 0,10% porque esto es un tema que solo va de alta tecnología, no del resto de mercado. Bueno, pues en concreto esas buenas noticias que están propulsando a las bolsas al alza pues son las siguientes. Microsoft publicó unos sólidos resultados, buenos en todas sus líneas, sigue últimamente, los está dando francamente buenos, el tema de la inteligencia artificial parece que le está beneficiando y le hace ganar dinero, entre otras cosas y subió un 5% en el fuera de horas. La subida estrella la tiene Alphabet o Google que sube un 11% en estos momentos, 11,3% para ser exactos, después de unos resultados pues también brillantes, buenos en todas sus líneas y además incorporando unas novedades que al mercado le han gustado mucho. La primera que empieza a pagar dividendo es la primera vez que paga dividendo a partir de ahora y también anunció un fuerte programa de recompras. Por cierto, recuerden que hoy se termina el blackout de recompras. A partir de hoy el mercado va a tener una ventaja que no tenía desde hace un mes y es una entrada de alrededor de 5.000 millones de dólares al día por estos flujos de recompras de acciones propias. Así que a partir de hoy le va a costar al mercado bajar más que lo que le ha costado en el último mes. Bueno, pues con todo esto Google, ya digo, se está disparando al alza y pues es uno de los siete magníficos junto a Microsoft y no nos debe extrañar nada por tanto pues esas subidas generalizadas que estamos viendo salvo en las pequeñas compañías de Russell. Y por si fuera poco, pues otro valor que ya no está ante los siete magníficos porque también tiene su peso dentro de la tecnología, Snap está subiendo el 30% nada menos, también por buenos resultados. Solo hay un valor importante que empaña un poco esto, pero solo un poco empaña un poco, que es Intel, que no deja de ser pues el mayor productor de chips en Estados Unidos. Intel está bajando 7,7%. A mí los resultados no me han parecido demasiado malos, pero ya saben cómo va esto. A la más mínima que encuentren por ahí en las segundas lecturas de los mismos, pues te pueden castigar bastante. Por lo demás, ya digo, jornada de buenos resultados de los valores de los siete magníficos y ahí tenemos el apoyo que sin duda pues se va a mantener hasta al menos que se publique el PCE, que es el único factor que podría tumbar esta subida. Pero yo no estoy muy seguro. Les explico un poco la situación. Ayer se dio el PCE subyacente del Producto Interior Bruto y salió fatal. Salió tres décimas por encima de lo esperado. Ese dato del PCE subyacente derivado del Producto Interior Bruto es un anticipo porque se pueden extraer muchos datos de él que se van a aplicar ahora en el PCE que se va a dar hoy. Entonces ya sabemos que el PCE de hoy va a salir peor de lo que se esperaba hasta ahora, pero seguramente saldrá en línea de lo que se espera desde ayer. ¿Ha descontado el mercado ya ese mal dato que con toda seguridad vamos a ver? Pues seguramente sí, pero claro, tampoco estoy seguro del todo. Pero está claro y miraos lo dijo por cierto ayer, pues dijo que el dato va a salir bastante más alto de lo que se esperaba hasta ahora. Por lo tanto, lo que se esperaba hasta ahora ya no vale porque desde ayer se espera otra cosa. Así que bueno, pues veremos. Yo el vídeo de la crónica de media sesión pues lo haré hoy a partir de las dos y media, que es donde importa que saldrá este dato y así lo comentamos pues a los pocos minutos de salir para ver qué conclusiones pues podemos sacar. Por cierto, y hablando de Timiraos, articulito con tela marinera ayer de Timiraos, no sé si es una filtración o qué, en el Wall Street Journal, pues diciendo que todos estos datos de inflación están cambiando el relato totalmente de la Reserva Federal sobre las bajadas de tipos. Y ya saben que Timiraos cuando habla es peligroso porque suele estar filtrando datos. Bueno, pues tenemos explicado un poco el movimiento de hoy, pero nos queda por explicar otra cosa. Nos vamos al SP500. Ayer tuvimos una muy fuerte recuperación desde los mínimos del día. Si nos vamos al gráfico de 5 minutos, pues lo veremos mucho más claro. Fíjense cómo pues prácticamente desde que cerró Europa, al poco de cerrar Europa, empezó a recuperarse y poco a poco esta recuperación se fue acelerando y fue... y aquí ya esto es el salto tras los buenos resultados que hemos comentado, pero toda esta recuperación desde mínimo, recuperando, 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 tiene un motivo. Lo advertimos ayer. Si recuerdan, en los vídeos de ayer decíamos que los analistas estaban comentando que esos resultados de Meta que estaban siendo muy mal considerados porque había anunciado un incremento del CAPEX, un incremento del gasto en inversiones en inteligencia artificial, pues eran malos para determinados valores, por ejemplo para Google, valores así que bajaron, pero eran buenos, esas noticias eran buenas para los que van a recibir ese gasto. Si va a invertir en cosas para la inteligencia artificial, pues los que están suministrando esas cosas, como NVIDIA, como los semiconductores en general, pues eso era buenas noticias porque un gigante como Meta iba a gastar más en ello. Bueno, pues ahí estuvo la clave en que los semiconductores favorecidos frente al resto del mercado que se veía perjudicado por los resultados de Meta, pues empezaron a recuperarse y se llevaron al mercado detrás. Así que pues ese fue el motivo de la vuelta y que terminó entonces todo pues con unas bajadas mucho más moderadas. Aquí en el paper de cierre de ayer de Goldman pueden ver que ya nadie espera lo que se esperaba hasta ahora en el dato de PCE. Miren lo que dice aquí, para mañana nuestros economistas suben su previsión de subida del PCE subyacente de marzo mensual pues hasta 0,33%, correspondiendo a una interanual del 2,84%, es decir, que la previsión que hay en este momento no es la que van a ver en los programas estos que hay gratuitos de internet que pone previsión, esa previsión es la que había antes, ahora está más alta, lo cual no quiere decir que no pueda salir más alto de lo que se ha rectificado ahora al alza, ¿no? O mejor, no se sabe, pero las previsiones son algo más altas. Una cosa rara de ayer es que entre medio de las bajadas los fondos solo largos, curiosamente, estaban comprando, que son los que al final te dan la posición de fondo importante, aquí lo tienen, terminaron con un perfil neto comprador. Y estuvieron comprando alta tecnología. Sin embargo, los Hedge Fund tuvieron un perfil vendedor, pero de muy poquita cosa. El straddle que tienen las opciones para hoy es de un 0,74% de movimiento por el dato de PCE. Se espera movimiento, pero tampoco se espera una cosa terrible, como podemos ver, al menos a nivel de intenciones. Bien, repasamos el tablero. El DAX más 0,59%, el Eurostox 50 más 1%, el IBEX más 0,70%. En divisas tenemos nueva debilidad del yen japonés, y es que ha habido noticia importante durante la noche. El Banco de Japón, al final de su reunión de hoy, se ha abstenido de cualquier comentario, medida o lo que fuera que complicara las cosas. Vamos, todo ha sido muy dovis, absolutamente todo muy dovis. Algunos pensaban que podía subir hoy los tipos de interés para ver si animaba al yen y subía un poco, pero no ha sido así. Entonces el yen se ha debilitado más aún. En este momento el dólar yen sube 0,33% hasta 156,13. Ha habido declaraciones verbales de nuevo por parte del gobierno japonés de que esto no puede ser, de que van a intervenir, pero el caso es que no lo hacen. Y cada vez hay más rumores de que quizá el nivel de intervención se lo hayan marcado a la altura del 160, pero no se sabe con certeza. Pueden intervenir en cualquier momento o no, o esperar a 160, no se sabe. Pero esta zona, desde luego que es peligrosilla, como mínimo peligrosilla. Para largos, inquietante ya meterse por esta zona. El euro contra el dólar se mueve muy poquito, más 0,04%, el bitcoin baja 0,26 en este momento hasta 64,318. Y los bonos, pues favorecidos por esa decisión del Banco Central japonés de no dar el susto, pues están subiendo moderadamente. El boom sube 0,17 y el bono americano a 10 años, que ayer lo llegó a pasar mal. Con ese dato de PCE subyacente, deducido del PIB, pues hoy parece que recupera algunas posiciones. También favorecen a los bonos europeos. Los comentarios de Paneta, del Banco Central europeo, que ha dicho que son oportunos los recortes de tipos de interés ya, porque el nivel de restricción económica es demasiado fuerte para el estado de debilidad que tiene, en general, la economía de la zona euro. Tenemos a los futuros americanos, ya lo hemos dicho antes, pero están ganando un poquito más. El S&P 500 sube 0,90, el Nasdaq sube 1,25 y el Russell ha pasado ahora a plano, más 0,02. El oro vuelve a remontar, más 0,41 y el petróleo tiene algunas subidas, aunque está ahí dentro de una zona más o menos moderada, más 0,47% hasta 83,96. Esta noche el Nikkei ha terminado subiendo 0,8% y atentos a los metales, porque el cobre ha subido de nuevo hasta cerca de 10.000. Esto podría ayudar un día más al sectorial de materiales básicos. Y comentar que ayer, o en estos últimos días, mejor dicho, perdón, se ha visto una salida récord del mayor ETF de petróleo. Una salida récord. ¿Por qué? Pues porque dicen los analistas que esto es gente que sale porque se ha desactivado por completo el efecto prima de riesgo del petróleo por la situación geopolítica. Está claro que el mercado da ya por cerrado todo ese capítulo y no espera ni de lejos pues que se compliquen las cosas. Nos vamos al paper que nos manda cada mañana, roba inversores institucionales para hoy. Y llamaría la atención sobre esto, el volumen fue fuertemente comprador. Ya lo han visto, a pesar de las bajadas que registraban los índices al final, recuerden lo que les acabo de mostrar de los fondos o los largos. Un poco engañosa esa bajada. Realmente, cuantitativamente, el volumen fue claramente comprador. Tenemos el muro de puts en 5.000, el muro de call, perdón, en 5.100. El muro de puts en 5.000, la resistencia cuantitativa o muro de call, las opciones 0DT de 5.100, igual que las otras, y el soporte cuantitativo en 5.045. Por lo tanto, atención, porque el 5.100 es un nivel importante. Si el spot consiguiera pasar de ahí, sería muy buena señal. Aquí tienen el mapa, este es el nivel 5.100. Pasar de ahí le deja el camino libre a donde le dé la gana, porque aparece una resistencia en 5.200, pero tampoco es una cosa impresionante. Tiene buen camino por delante. Este es el gran escollo que le queda. Esta resistencia 5.100, tras ayer rebotar brillantemente en el 5.000, donde está el muro de puts. Llegó ahí, se acercó y consiguió rebotar con mucha fuerza. Luego el soporte funcionó muy bien. Mientras no pierda esto, hasta aquí han llegado las bajadas. Si consigue romper esto, puede subir mucho más. De momento, los escenarios que nos dan en inversores institucionales. El escenario alcista, se supera el nivel de disparo de volatilidad 5.000 o de movimiento 5.056. Y que está cerca, ahora mismo está con la subida que está teniendo el futuro, ya estaría pasando por encima. Si abriera así el spot, bueno, pues se iría al nivel clave del 5.100, que es el que hemos hablado antes. El escenario muy alcista, pues sería la superación de ese 5.100, que le podría llevar tranquilamente hasta 5.200. El escenario bajista, pues ya lo hemos dicho, sería la ruptura a la baja del muro de puts en 5.000, que podría llevarle a 4.800. Sería muy malo perder ese nivel después de haber conseguido consolidar un poco todo y estar empezando a remontar y estar empezando a cambiar el sesgo. Atención, porque cambian la tendencia de orden menor de bajista a lateral. Este es un cambio importante. Y si se sube por encima de 5.089, la tendencia de orden menor pasaría de lateral a alcista. La tendencia de orden mayor, evidentemente, pues continúa siendo alcista, como lo ha sido en todos los últimos días. Tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal si aún no lo han hecho.